Alexander Suárez, vicepresidente de Fuerza Amarilla, organización que reúne a cerca de 700 taxistas y que realiza la convocatoria para la manifestación, lo que se busca es garantizar el trabajo de los conductores de ese servicio público al cumplir con los requerimientos de la ley. Pedimos a las autoridades acciones contra el servicio Uber por desarrollar su labor ilegalmente, dijo. Suárez solicitó en que la movilización que ejecutará hoy desde las 10 de la mañana en el sector Vizcaya del sur de Medellín será pacífica. El servicio facilitado por Uber, calificado de lujo, aún no cuenta con ordenaciones claras en el país y de acuerdo con la superintendencia de transporte, esa labor se despliega ilegalmente. El jefe de ese órgano, Javier Jaramillo, últimamente le pidió a los alcaldes que castiguen a los carros particulares que faciliten el servicio de transporte. Por su parte, la Corte Constitucional guardó su silencio sobre su petición radicada en el alto tribunal, con la que se pretendía darle una definición a la discusión que se ha creado por la medida de transporte de lujo que se hace a través de aplicaciones y tecnologías como Uber. Suárez aseguró que ayer gestionaba ante la alcaldía el permiso para desarrollar la protesta de hoy, a la que se espera asistan más de 50 taxistas.